¿Qué tal, Gaby? Amigos televidentes, 8 de la mañana con 3 minutos, tal como bien lo anunciaste, nosotros nos encontramos acá en el centro de la capital, justamente en las calles Rocafuerte y Chimborazo, y es que acá la ciudadanía denuncia de que se están presentando constantemente asaltos, esto debido también a una intervención de esta calle que están ustedes viendo en pantalla, justamente la calle Chimborazo está siendo intervenida por parte también de la municipalidad, pero cabe indicar que estos delincuentes aprovechan las horas pico cuando hay tráfico vehicular para asaltar a los vehículos que están subiendo por la calle Rocafuerte, por eso es que la Policía Nacional tras estas denuncias ha implementado operativos de control, acá nos encontramos con el mayor que está a cargo de este operativo para que nos dé mayores detalles en torno al operativo que se está llevando a cabo y que estas denuncias como están siendo abordadas por parte de la Policía Nacional, muy buenos días. Qué gusto, muy buenos días, les saluda el mayor John David Mosquera, momento me encuentro como jefe subrogante del distrito Manuela Sáenz, efectivamente el eje preventivo del distrito, nos encontramos realizando la presencia primeramente policial en el sector en donde se ha detectado la incidencia delictiva de robo a personas, de igual manera se ha coordinado con la agencia metropolitana de control para el retiro de personas de habitantes de calle, los mismos que generan inseguridad y delincuencia en el lugar a la población del sector. Muy bien, vamos a ver si caminamos por acá mayor para nosotros también dar a conocer este trabajo que se está haciendo en coordinación porque también veíamos presencia del patronato San José que estaba mostrando que de cierta forma se está retirando a los habitantes de calle que pernotan en estas veredas. Así es, efectivamente se ha hecho la coordinación conjunta con las diferentes entidades de control, ya que como ustedes saben una de las funciones de lo que es habitantes de calle es patronato San José AMC y pues el trabajo conjunto coordinado fortalece la seguridad en el sector. Esta parte es conflictiva, tenemos cerca también el mercado de San Roque, acá está el mercado San Francisco. Así es, ante eso tenemos también como parte preventiva pues la presencia policial y los controles permanentes, verificación de información de personas, registros de las personas a la vez de vehículos y motocicletas. Tras estas denuncias de la ciudadanía en torno a los asaltos que se están registrando, ¿cuál va a ser el modus operandi que ustedes van a utilizar para prevenir que se dé estos incidentes que están denunciando? Así es, la presencia constante en los sitios de mayor vulneración y afectación para la comunidad en lo que es robo a personas. La presencia obviamente va a ser oportuna y generará la percepción de seguridad para cada uno de los ciudadanos del sector. Muy bien, en este momento nosotros estamos viendo que están sacando algunas armas blancas, también me parece ser que están sacando algunos fósforos que se utilizan, me imagino, para prender fogatas durante la noche o también incluso prender sustancias sujetas a fiscalización. Así es, como lo había indicado usted mismo y este tipo de registros previenen delitos como robo a personas amedrentando con armas blancas a las mismas y la presencia oportuna de la Policía Nacional da la percepción de seguridad de los ciudadanos del sector. Muy bien, vamos a seguir caminando para la parte de allá donde ya sale justamente esa avenida hasta el sector de San Roque para ver cómo también se está llevando a cabo porque también hay personas que pernotan justamente en la vereda y también estorban la salida de bastantes casas que se encuentran justamente acá en el centro de la capital sobre la calle Chimborazo. Acá los vecinos nos mencionaban tras cámaras, esto también por miedo a represalias, no quieren salir justamente, pero mencionan de que en esta parte los delincuentes asaltan y se van corriendo justamente por estas calles que están siendo intervenidas por la municipalidad. Ahí estamos viendo cómo uno de los vecinos en este momento está saliendo de su garaje, pero también hay estas presencias que también incomodan a la ciudadanía. Ahí estamos viendo todo lo que se está encontrando por parte de la Policía Nacional. Hay pistolas, me parece ser, que son de juguete, pero también servirían para el emedrentamiento de estas mismas personas para cometer sus hechos delictivos. Acá el mayor también acaba de encontrar justamente en una de las medias una pipa que es utilizada para consumir drogas y para que nos comente un poco qué es lo que se va a hacer con estas personas, porque vemos que incluso están prendiendo fuego al borde de las mismas viviendas. Se les va a retirar del sector. El sector se tratará de coordinar con el patronato de San José para poder tal vez ser posible reintegrar a la sociedad durante los respectivos procesos que se tienen. Efectivamente, como había indicado, la presencia de estos ciudadanos genera inseguridad en la ciudadanía, pero la policía con los defectivos y el eje preventivo, pues nosotros realizamos la presencia oportuna para que la ciudadanía se encuentre tranquila y estable en sus hogares. Lo malo es que esto es reincidente, esto no es nuevo, quizás ahí hay que hacer un esfuerzo mancomunado. Una coordinación con las entidades de control, el mismo patronato, como indicaba, para poder, de ser posible, reintegrarles a la sociedad a estas personas o a su vez retirarles de una manera, se podría decir hasta cierto punto, al 100% para poder evitar la presencia de estos ciudadanos. Muy bien, ahí estamos viendo que hay algunas personas que se están yendo por esta calle Chimborazo, las personas que fueron ya retiradas y que también fueron diciendo algunas palabras a la Policía Nacional, por eso nuevamente están siendo intervenidas en este momento por los uniformados que, como ya decíamos hace pocos minutos, estas personas cargan estas pistolas que son, al parecer, de juguete, pero servirían como para amedrentar. Ahí estamos viendo todas las evidencias que la Policía Nacional acaba de sacar. Miren ustedes, en este momento son dos pistolas que, al parecer, son de juguete, pero, como bien les menciono, servirían para amedrentar, sobre todo en las noches, cuando la misma ciudadanía no podría identificar este tipo de objetos que tienen estas personas en esta parte de Quito. Con esta información, nosotros nuevamente retornamos con ustedes en Estudios. Muy buenos días. Buenos días.